Música Bueno mis amigos les saluda Rocky Rodríguez Esto es Rocky te lo cuenta Ya estamos aquí en el centro comercial Gran algo no se que cosa Soacha Estamos aquí porque esta fila Que ustedes ven mis queridos amigos En la fila definitiva Para las inscripciones de la cédula En esta registraduría auxiliar Del municipio de Soacha En Cundinamarca, Colombia Esta fila que ustedes ven Que es de aproximadamente unos 30, 40 metros Es de personas dispuestas A inscribir la cédula En estos momentos A tempranas horas de la mañana Se ve este entusiasmo Para la fiesta democrática del 29 Este es el preámbulo a la fiesta Que la gente va a disfrutar Este 29 de mayo En Colombia Pero hay un altercado aquí Porque la gente Se está juntando mucho Y la gente de la registraduría Me está recordando que estamos en pandemia No sé que hay un entrevero Y un pequeño bololo Pero las inscripciones Se están dando lentamente Pero se está cumpliendo Lo que la gente quiere Este es el gran entusiasmo Que se ve aquí En el municipio de Soacha En estas elecciones 2022 Mucha gente Se ve en este momento En estas horas Tan temprano en la mañana Hay un entusiasmo tremendo Me imagino que esta gente Y viene temprano Que deja de ir al trabajo Esta gente que De pronto dejó de desayunar Bien De estar con su pareja De pasear De pasar el guayabo de ayer Se vinieron a escribir La cédula bien temprano Está bien Eso es porque me imagino Que quieren el cambio de Colombia El cambio de Colombia Aquí está el amigo de ustedes El terror De los políticos De los corruptos De los racistas De toda esa gente Que hay en Colombia ahora Que se les ha dado Por sembrar Más odio cada día Bienvenidos nuevamente En esta semana Con noticias En la eliminación de Colombia Un tema muy delicado Que hablaremos En un video más tarde Para todos ustedes Que les va a encantar Que estamos preparando Pero no podíamos Pasar por alto El cierre de inscripciones De las cédulas Para las elecciones De este año 2022 Estuvimos Como pudieron ver En la registraduría auxiliar De Soacha En un centro comercial Cualquiera Aquí no le vamos a dar Publicidad Que no tiene Ni siquiera intención Ni deseo de pagar Entonces Estuvimos allí Reseñando Lo que sucedió Vimos muchas cosas Vamos a comentarle otras Hablamos con la gente Que es lo importante Y van ustedes A descubrir Lo que está pensando Gran número de colombianos A esta hora Después del cierre de inscripciones En el día de ayer En el cual ya vieron En el inicio del video La introducción que les hice Cuando estuvimos allí Con una fila larga Larguísima Muy temprano en la mañana Vamos a ver Que dijo la gente Que dice Los que Inscribieron su cédula La última hora Porque quieren ejercer El derecho al voto Vamos a ver Que dice Que cante Si Que dice mi gente Vamos a ver Las caras Tempranas horas Horas de la mañana Haciendo largas filas Que ya hablaremos también De esa parte logística De registraduría Y también de otras cosas Y un análisis Después de todo esto De Después que escuchemos esto Que dice Que dice realmente O que dijo Que dijo la gente Aquí va Aquí está Con ustedes La gente Mi gente Ah no Porque de pronto No sirve Para salir más adelante Para que las cosas cambien Para mejor futuro Para que se compongan Ahí Perfecto ¿Por qué razón Va a votar esta vez En el año 2022? ¿Cuál es el motivo? Para que se haya un cambio Que cante mi gente Esa es la gente Que está Aquí Nuestros videos Que participaron ayer Que no les dio pena Ni miedo a hablar Y Ellos opinaron esto Que quieren un cambio Vamos con más Con más De mi gente No se mueven No mueven ni una paja Bueno muchas gracias Mi querido amigo La cosa bien Es que hay que apoyar Pero si vamos A como estamos Entonces no va a salir Para nada Usted vino prácticamente A buscar el cambio El cambio de vida Porque no vamos a decir Por qué es genial Si no que el que vaya a subir Que haya cambio de vida No Definitivamente no Hay mucha gente Que considera que el país Está así Que no merece un cambio ¿Usted qué piensa Esas personas? Sí merece un cambio Sí merece un cambio El país ¿Que así como vamos Vamos por el camino correcto? No La verdad no Porque siento que Uno tiene que Ponerse los zapatos De las otras personas Para saber cómo viven Y pues hay muchas personas Que no tienen Como el beneficio De la salud O no tienen Alimentos en su casa Y pues les toca Prudos Dicen que la voz del pueblo Es la voz de Dios Sí Ahí está plasmado En esta entrevista En esta encuesta Que hizo en el día de ayer Y será que esa gente Esa gente De caras lindas Caras lindas Caras lindas Esa gente Que estaba ahí Esa gente bella De todos los colores Matices Tendencias políticas Coincidieron Que quieren Un cambio ¿Será que Este es el cambio Que quiere Esa gente Que habló con nosotros Ayer En el último día De inscripción De la cédula Que aprovecharon Última hora Será Este es el cambio El que quiere Pues todos sabemos Porque no le preguntamos A la gente Por qué ni a votar Sino por qué Iban a votar Sin embargo Mucha gente Dejaba entrever Que el candidato De sus afectos Es definitivamente Gustavo Petro Y en la respuesta Claramente Que dieron Usted se puede Dar cuenta Claramente Qué es lo que Quiere la gente En el fondo Vamos a ver Analizar Rápidamente Que vimos Vimos bastantes personas Una fila larga Hay más de 50 Metros De largo Y eso que Llegamos temprano Si Eso fue lo que Inicialmente Pudimos apreciar Así como lo ven aquí Bueno mis amigos Les saluda Cuando yo estuve Ya en el día de ayer Aquí están Las largas filas De las que Le estaba comentando Y Si nos extrañó Un poquito Que la registraduría Tuviera solamente Dos mesas De inscripción Algo ilógico Para el gran Número de personas Miren 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 Ahí está la fila No les estoy mintiendo Son más de 40 50 metros Y la gente La registraduría Solamente tenía Dos mesitas Con un par de tablets Y ellos reseñando Las inscripciones De las cédulas Yo aproveché de paso Y también Incribí mi cédula Para votar por acá En el municipio de Soacha Entonces Mis queridos amigos Como les dice Rocky Rodríguez En este video Las caras lindas De mi gente Mi gente Fue a cantar Y la cantada Que se pegaron Fue esa Estaban aburridos De tanto El gobierno Continuista De lo mismo De siempre Y en ese Diálogo Con las personas Me di cuenta Que había gente De dos clases Los que hablaban Sin miedo Y quieren definitivamente Un cambio Y otros callados Que ocultan algo O de pronto Que son tímidos Para hablar Ante las cámaras Pero definitivamente Mis queridos amigos Tengo que decirles Que entre toda esa gente Veo que hay Algunos morrongos Que fueron A inscribir Sus cédulas Pero con ese miedo De que no quieren Volverse como Venezuela O que le hicieron caso A los medios De comunicación Tradicionales Donde dicen Que Petro Que Petro Que Petro O como Fico Que anda con fotos Con Petro Entonces También me di cuenta Ayer Por las actitudes Por la forma En que Los abordaba Y me Retroalimentaba Esa gente Me di cuenta Realmente Que hay un gran miedo En este país Todavía Y que El gran cambio Así muchos lo quieran Va a ser bastante difícil Ojalá se dé el cambio Como todos queremos Pero también Ojalá se quite ese miedo Entre tanta gente Que está horrorizada Con un país Que se ponen A sufrir Por cosas Donde ya saben Quienes son Los autores Y también deben Sospechar Que es lo que busca La mano negra Que hay aquí En este país Y que no es lo bueno Ni el bienestar Ni el cambio Ni lo mejor Para la gente Menos favorecida De esos cambios Que vimos ayer La gente Bastante entusiasmada No sé si sería Porque fue el último día Pero había mucha gente Y salieron a escribir Esa cédula Como les digo Muchos Para buscar el cambio Otros por físico miedo Para que Colombia No se vuelva Venezuela Para que no seamos comunistas Para que no tengamos Un Putin En Latinoamérica Y para quien sabe Cuántas huevos Nada más Que se dejan meter En la cabeza En fin Vi mucha gente Vi mucha gente entusiasmada Y también vimos Mucho miedo ayer En la registraduría De Soacha Donde Estuvimos En esta inscripción De cédula En el último día En el cierre Monumental Para que la gente Así que Chao ¡Gracias!